Muchísimas gracias, doctor Herrera, y sin más preámbulo, le pedimos al doctor Carlos Alberto Botero, viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que nos acompañe con sus palabras. Buenos días. Buenos días, un saludo muy especial a empresarios, a los señores empresarios, a los amigos de la academia, a los conferencistas, a los concejales, a todos los amigos que acompañan esta mañana, tan importante para pensar y repensar en el país. Agradecerle al doctor Carlos Herrera la invitación y alabándidamente por estos espacios tan importantes y al doctor Hernando José Gómez, un saludo especial. Yo creo que cualquier empresario, pues obviamente cuando se monta empresa, lo que se piensa es cómo generar recursos, cómo me va a ir bien desde el punto de vista económico. Pero las realidades van cambiando, y aquí hablaban ahorita de una empresa que tiene 70 años y que si no se va adaptando cada vez a las realidades, que no solamente los estados, los gobiernos, que no solamente la dinámica empresarial o la dinámica del mundo provee, pues obviamente desaparece y no va a tener esa posibilidad. Si no hay una resiliencia adecuada, pues obviamente la empresa no tendría 70 años sino que hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. Y en eso queremos hacer el llamado. Primero, es a la búsqueda obviamente de que la gente se adapte y entienda. ¿Me pasa por favor? No me está funcionando. Y cómo obviamente se pueden buscar obviamente alternativas de trabajo y de consolidación en las empresas. Y esas realidades llevan a algo fundamental hoy en día que es la importancia que tiene obviamente en cualquier sector y en cualquier sector económico, obviamente el tema ambiental. Si uno no se va adaptando a las necesidades del mundo, a esas realidades, pues va a quedar... Y hoy en día Colombia tiene unas realidades muy importantes, que para algunos son de relevancia de apoyo, a otros de pronto tendrán muchas críticas, pero para nadie es un secreto que hoy tenemos un cambio en el estilo de lo que vive el colombiano. Bueno, pasar uno en el 2002 de tener 28 mil muertes en un año violentas con 43 millones de habitantes a pasar en el 2010 a 12 mil 500 muertes violentas con 49 millones de habitantes, ya hay un cambio. Poder ir a los páramos que antes no podíamos asistir porque había dificultades desde el punto de vista de orden público. Poder tener un control de esos sitios para evitar realmente un proceso de deforestación que se ha venido planteando en el país y se ha venido presentando en los últimos años. Todos esos cambios, pues, llevan a pensar hacia dónde vamos. Procesos tan importantes como que Colombia quiere hoy en día pertenecer a la OCDE. Procesos, como lo mencionaba el doctor Carlos Herrera, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas esas situaciones que han planteado una nueva realidad y que no se adapte a una realidad como esa no solamente porque el Estado lo provea, sino por la necesidad real de lo que ha venido cambiando el mundo, pues, va a tener dificultades en su mantenimiento y en su resiliencia para sus empresas. Por eso, obviamente, tenemos que adaptarnos a algo importante y es el cambio demográfico. La población tiende hoy en día a venirse a las grandes urbes. Hoy tenemos casi un 75% de la gente del país que vive concentrada en las ciudades y se plantea que para el 2050 el 85% de la población va a estar en las ciudades. ¿Y el campo qué va a pasar? ¿Cómo vamos a adaptarnos a esa realidad rural que está cambiando constantemente y que hoy puede darnos una gran oportunidad de generación en un país que es biodiverso y que tiene un potencial tan grande en materia, obviamente, ambiental para darle al mundo? Hoy tenemos unas tareas con la cooperación internacional muy importante, con Noruega, con Gran Bretaña, con Alemania, que nos está dando más de 150 millones de dólares para un proceso, obviamente, de división de Amazonía y rescatar, obviamente, un proceso como esto. Pero hay una realidad que no podemos negar, que son temas de cambio climático. Algunos pensarán que no es así, otros tienen el poder para decir, no creo en eso. Pero la realidad es que en ese país donde no creen eso, la semana pasada hubo un estado con 50 grados de temperatura, que generó problemas en el desarrollo de la actividad aeronáutica y qué generación de problemas va a tener, obviamente, en el tema de la zona rural, del campo, del agro. ¿Cómo estamos acabando con nuestro recurso hídrico? ¿Cómo va a ser el manejo de energía? Pero algo bien importante, cómo la materia prima que tenemos nosotros como empresarios no es ilimitada, algún día se va a acabar. Y si la dejamos acabar, pues vamos a tener las dificultades, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino económicas. A eso es lo que queremos hacer ese llamado para entender que el crecimiento económico, los cambios demográficos y todo lo que está pasando en el mundo va a tener incidencia en nuestra actividad económica para el desarrollo futuro. Quien no se adapte y entienda esas posibilidades va a tener muchas dificultades en el futuro. Quien no se entiende esas posibilidades va a tener unas situaciones complejas en el futuro. Igualmente, estamos trabajando, pues lo que ya mencionaba ahorita el doctor Carlos Herrera, con residuos sólidos, con residuos sostenibles del suelo, entre otras muchas otras cosas. Y hay unas regulaciones que no tienen que adaptarse a eso. La misma reforma tributaria, todo lo que ha pasado tenemos que adaptarnos a eso. Por eso, en todo este proceso que le hemos mencionado, pues tenemos que tener la conciencia de cómo adaptarnos a ellos, cómo buscar también que la salud humana y nuestro ambiente obviamente se preserve y no ser un problema para ese proceso, sino también ser parte y acompañante de una solución. Lo más importante de todo este proceso no es que el Estado lo entienda, es que el consumidor, que cada colombiano en este caso, cada persona y cada empresario entienda hacia dónde vamos y si somos responsables con lo que viene o podemos seguir solamente buscando un proceso de desarrollo económico, olvidándonos de las otras cosas que finalmente nos va también, obviamente, a golpear ese sentido. Ese es el llamado que queremos hacerle a todos los empresarios, que no es la conciencia y que el Estado monte políticas, sino que cada uno entienda su gran responsabilidad y se adapte a esas posibilidades, pero también sea innovador y creativo, avanzando mucho más incluso antes que políticas del Estado para poder fortalecerlo. En pasados días visitamos una empresa que veo que patrocina aquí este evento, ENCA, donde veía uno todo lo que están haciendo en proceso de desarrollo y cómo evitar que gasten obviamente los combustibles fósiles para producir obviamente las resinas para producir el PET, reciclándolo de lo mismo que han producido. Y eso es lo que queremos llegar, a una economía que no se va a alinear, a una economía donde se toma, se hace y se desecha, si una economía donde se reduzca su utilización, se reutilice y se recicle. Entonces un país que solamente recicla el 17% de lo que produce, estamos botando infinidad de recursos económicos y estamos generando en el ambiente un proceso de afectación inmenso, que si no lo controlamos obviamente vamos a tener esas dificultades que les mencionaba. Esa economía y esos principios tienen que darse una preservación y mejoramiento obviamente del capital natural, de cómo cuidar lo que tenemos para que nos dure mucho más o si no acabémoslo ya y las próximas generaciones no van a tener que entender. Cómo optimizar el uso de los recursos y reutilizarlos y cómo realmente aumentar la eficiencia en el reciclaje en nuestro país. El gobierno ha venido haciendo estas políticas, estas regulaciones, ha hecho políticas con planación y con vivienda que me dicen que están acá y ahí hemos venido trabajando una normatividad específica para eso. Pero más que la normatividad que podamos sacar es la responsabilidad empresarial y el consumidor que realmente puede ayudarnos en estos procesos de desarrollo importantes para el futuro del país. Y lo que sigue de la mente es cómo invertir, estas son las medidas que hemos venido haciendo con estos actores, pues también necesitamos fuentes adicionales para financiar, para ayudar. Cómo hacer que los negocios verdes sean una posibilidad grandísima en nuestro país. Los negocios verdes hoy en un país que se jata de ser biodiversos, normalmente hay 20 países megadiversos en el mundo y se supone que Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo. Cómo no desperdiciar esa oportunidad, no solamente en lo ambiental, sino también en lo económico para el futuro. Cómo realmente la forestación tiene que ser un patrimonio, pero también una posibilidad económica de generación de empleo, de desarrollo sostenible en algunas regiones del país. Y a eso queremos apostarle. Obviamente ustedes ya saben lo que hemos venido trabajando desde el punto de vista de normatividad. Y aquí están las grandes estrategias que tiene el gobierno con la política de crecimiento verde que les mencionábamos anteriormente. Pero esto no puede hacerse si no hay una colaboración, una articulación entre lo nacional, lo regional, lo local y obviamente entre el sector público, el sector privado y la academia. Si cada uno anda por su lado y cada uno toma sus políticas independientes y diferentes, pues obviamente el objetivo no se va a lograr. Aquí tenemos unas posibilidades importantes en la adaptación y mitigación al cambio climático. En ese trabajo de declaratoria a las protegidas que acabamos de hacer, esta semana se delimitaban otros páramos, la fuente de agua más importante del mundo. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo y obviamente tenemos el más grande que es el páramo de Somapaz, pero también es nuestra fuente hídrica fundamental. Y si no lo cuidamos, si no lo preservamos, si no lo utilizamos de una forma adecuada, pues el futuro no va a ser muy prometedor para muchas empresas que necesitan el agua. La mayoría necesitamos de este precioso líquido. La conservación de fuentes hídricas que mencionábamos anteriormente y el consumo sostenible, servicios ambientales y emprendimientos verdes que queremos hacer. Así que el llamado es a eso, a buscar obviamente cómo trabajar de la mano para que estas políticas se den. Pero también hay que tener en cuenta unas estrategias muy claras de que esos residuos se conviertan en recursos. Hoy tenemos, como lo mencionaba ahorita, en el tema de red postconsumo, tenemos una aplicación donde le pedimos a todos los colombianos, tenemos más de 3.400 sitios donde usted puede ir a depositar las pilas, puede ir a depositar el computador, puede ir a hacer este tipo. Hay una aplicación que es muy sencilla, se llama Red Postconsumo, la pueden bajar en sus celulares y ella le dice, de acuerdo a su ubicación, en su GPS, dónde es el sitio más cercano para obviamente desechar estos procesos que ustedes tienen en su momento para, estamos hablando de computadores, de artículos eléctricos, de pilas, entre otros. Igualmente el cuidado, obviamente que estamos haciendo en materia ambiental que lo mencionábamos anteriormente, evitar ese tipo de situaciones con la deforestación. Hoy en día a Colombia se le paga por resultados. La Unión Europea está pagando a Colombia por resultados para evitar la deforestación. Vivamente sabemos lo que implica deforestar un país, veníamos de deforestar en un año 282.000 hectáreas, pasamos en el 2015 a 124.000. Con el tema de estos conflictos hemos encontrado algo curioso. Con la salida de las FARC de algunas zonas, que con la intimidación evitaban que la gente llegara allí, hoy se puede aumentar la deforestación en el año 2016 y 2017 por esta salida. Pero estamos buscando otras alternativas solamente con la fuerza pública para evitar esta deforestación que llevará problemas en un futuro. Estas son áreas protegidas. Y aquí obviamente las áreas que estamos haciendo para evitar y obviamente para buscar, como lo decía anteriormente, que todos participemos en la búsqueda de soluciones y no obviamente dificultades entre todo el país. Esta es una de las estrategias grandes que ha tenido el país de involucrarnos en la OCDE, el Acuerdo de París, que es el Acuerdo de Cambio Climático, Acuerdos de Paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Crecimiento Overt. Para eso estamos pidiendo obviamente que todos los actores involucrados tengamos un diálogo regional, tengamos una articulación entre el sector privado y empresarial, como lo mencionábamos anteriormente, y fortalecer obviamente y modernizar la capacidad institucional para poder lograr apoyar en este aspecto. No solamente es implementar políticas, no solamente es diseñar esquemas de reglamentación, sino también es cómo convencer y cómo trabajar en forma articulada hacia el futuro para tener un país distinto y mejor. Y aquí, obviamente el tema de la economía circular. Pasar de la economía lineal que le mencionamos anteriormente a esa economía del reciclaje. ¿Cómo hacer que en el 2030 no tengamos solamente un 17% de reciclaje, sino que lleguemos siquiera a un 35-40%? Podríamos ser más ambiciosos, pero eso no depende solamente del Estado, sino del convencimiento del consumidor y obviamente de las empresas que queremos que avancemos en esta dinámica. Potencialidades son enormes en el país, como lo mencionaba anteriormente, pero obviamente requerimos que esos residuos se conviertan en recursos reutilizables para la empresa. ¿Cómo rehusar los productos a partir de que se puedan volver otra vez a funcionar? Una segunda línea de trabajo, una segunda vida que puedan tener estos recursos. Y insisto mucho en el tema del reciclaje. ¿Cuánto no se ahorra un empresario cuando recicla? Sea para su uso propio o para obviamente vender su reciclaje. ¿Cuánto no se ahorra un empresario cuando rehusa unos productos para darles un valor agregado a ellos? Valorecemos esos recursos que se pueden convertir también, los que no se utilizan, en energía también por otro lado. O sea, hay mucho uso que se tiene de los recursos del reciclaje y no solamente en este sentido. Y eso nos haría obviamente que las energías renovables y la disminución de los usos de combustibles fósiles pues generen el cambio climático y las dificultades de cada efecto invernero que estamos produciendo. Finalmente, nuestra responsabilidad, y hemos tomado atenta nota de lo que usted ha dicho, doctor Herrera, en el sentido de que no empezar de cero. Hay muchas cosas que ya se han venido haciendo y como obviamente ese crecimiento verde, y esa metáfora del túnel y todo lo que hemos venido trabajando se puede desarrollar en un proceso. Pero finalmente, reitero el mensaje, esto no es sólo del Estado, esto no es sólo de los empresarios, esto no es de la academia, esto no es de los ambientalistas, esto no es de la nación, ni de las regiones aparte, ni de lo local aparte, es de todos. Y cada uno de nosotros tengamos una conciencia para generar un cambio estratégico en nuestra mentalidad y buscar obviamente que esa articulación y que esa economía circular que queremos, nosotros no esperemos hasta que ya no haya tiempo para desarrollarla, sino que desde hoy empecemos a tener un país distinto en materia económica, en materia ambiental y en materia de desarrollo humano. Feliz día para todos y muchas gracias. 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 Gracias.